Cuando vamos a hacer operaciones es necesario tener exactamente el plan de trabajo que vamos a seguir para poder llegar al resultado. Lo que llamamos jerarquía operativa es un conjunto de reglas simples y sencillas. El primer paso de estas reglas consiste en resolver potencias y raíces. Luego pasamos a resolver los productos y los cocientes. Y finalmente vamos a resolver sumas y restas. Al mismo tiempo que respetamos estas tres reglas tenemos que respetar dos hechos importantes. Debemos primero despejar paréntesis hasta llevarlos a tener una sola cantidad en su interior. Y debemos recordar que siempre vamos a operar de izquierda a derecha. Si analizamos la situación vamos a ver que el proceso se trata de desempaquetar desde el alto nivel hasta el bajo nivel. Si comenzamos desde el bajo nivel, desde el nivel más general, vamos a ver que la suma es la operación fundamental en la matemática. Encima de la suma está la multiplicación porque la multiplicación es una abreviatura de la suma repetida. Encima de la multiplicación tenemos la potenciación porque la potenciación es una forma de la multiplicación repetida. Es natural en este sentido que cuando tengamos una expresión en la cual haya sumas, multiplicaciones y potenciaciones, se tenga que empezar resolviendo primero las potenciaciones. Después bajamos para resolver las multiplicaciones y por último llegamos a resolver las sumas. Pero ¿por qué tenemos que hacer las otras operaciones en el mismo orden? Por la siguiente razón. La compañera de la suma es la resta. Son operaciones que están al mismo nivel porque una hace y la otra deshace lo que hizo la anterior. En el mismo nivel que la multiplicación tenemos la división porque la división su función es deshacer lo que hizo la multiplicación. Y al nivel de la potenciación tenemos la radicación porque la radicación es la que deshace lo que hizo la potenciación. Otra regla importante es cuando tenemos operaciones que están separadas de otras por medio de paréntesis. La regla dice que primero tenemos que resolver los paréntesis, llevarlos hasta el nivel más bajo, donde solo hayan sumas y restas y generalmente cancelar el paréntesis es una operación de multiplicación. Es necesario entonces que los paréntesis solamente contengan un número. La otra regla importante es cómo comenzar de en medio del último lado, es decir, de la derecha o de la izquierda. La regla dice que tenemos que comenzar desde la izquierda. ¿Por qué desde la izquierda? Porque los símbolos se leen de izquierda a derecha. ¿Cuándo escribimos un número? Siempre vamos a escribir primero el signo, después el número, después el signo del siguiente número. Por esta razón las operaciones deben hacer de izquierda a derecha. Amigos, muchísimas gracias y en el próximo video incluiremos varios y variados ejemplos de este tema. Hasta la vista, baby.